La dinámica segoviana, Francesquil, por favor, nombre y medio para que no se pavance. Arranca más, el directo para Viva Radio Segovia, Francesquil, un partido muy complicado, pero que por muchas circunstancias ha tenido como iras siberinas, ¿no? Ha tenido momentos que parecía que mejor la Sego, pero el de Mancilla se impuesta al final. Bueno, al final ellos han estado más contundentes y en ese sentido es lo que les ha dado la victoria. Así que hemos tenido muy buenos minutos los últimos primeros 20 de la primera parte donde hemos podido llegar a empatar, pero el tercer gol nos ha hecho muchísimo daño. Más que el hecho en sí de ponerte a dos goles, el hecho de un golpe moral que nos ha sacado el partido nos ha costado volver a entrar. Víctor García, ¿de dónde haces los órdenes? Lo contrario, ese gol de la Sego le han metido en el partido cuando todo parecía indicar la dinámica que podía igual llegar incluso al tercero. Sí, sí, sí. Ellos, a ver, sabemos que son muy buenos en centros y remates. Y en un balón parado y en una continuidad de otro balón parado nos han hecho dos goles. Al final, bueno, si bajas los brazos un equipo como en Numancia te va a someter y te va a hacer más daño. Pero hemos estado en el partido prácticamente hasta el final. Incluso con el 3-1, después de fallar ellos el penalti hemos podido volver a engancharnos con dos o tres jugadas de peligro. Pero bueno, al final creo que son justos precededores, la verdad. Al final nosotros hemos hecho un buen partido en determinados momentos, pero a los puntos en sí mejores. Pues las variantes también en los centros laterales. Bonilla con la crenazuda que tiene. Los dos remates de cabeza han estado además, me han parecido bastante solos. Creo que había muchas opciones de remate, tanto en el de Lupu como en el de Mustardá. Claro, es lo que mejor hacen, sin duda. Y lo sabíamos y te lo hacen porque al final los buenos jugadores tienen esas cosas que incluso cuando el rival sabe lo que te pueden hacer te acaban machacando. Y en este sentido es que además han sido golazos porque han hecho muy bien, esa es la verdad. En alguna fase del partido hemos visto una segoviana desconocida, ¿no? Que parece que se desconectaba, que ha perdido un poco esa intensidad que la ha caracterizado en el tramo final de la primera vuelta. Sí, creo que sí. Al final, como te he dicho, nos ha hecho mucho daño y cuando moralmente te pegan un mazazo, si no te recompones, al final pasan ratos malos. Y sí que ha habido ratos donde, bueno, estaban muy largos, ellos estaban encontrando cómodos y pues con ese juego más directo y esos balones al área continuo nos estaban haciendo daño. Pero bueno, al final forma parte de la normalidad en un campo como este. De esta forma, el Mr. Bartaldez, un trobo al Alonso para Desentradio, hay mucha igualdad. Como ustedes han perdido hoy, se ha cortado la racha, Montijo ganó ayer a Hiescas, Atlético Paso está tercero. Es que esto un día estás primero y otro sexto. Bueno, al final es una categoría preciosa, es lo bonito. Yo creo que va a seguir así hasta el final. A lo mejor hay algún equipo, dos equipos que cogen distancia, pero los partidos son muy competidos. Y bueno, si te despistas un rato, se te van de la mano. Y nosotros hemos tenido diez minutos, te han hecho dos goles y luego obviamente era muy difícil meterte otra vez. Pero sí, sí, lo mejor que tiene esta categoría es eso. Si hay alguno que se piensa que va a destacarse y demás, pues probablemente le pinten la cara no tardando. Hoy solo tres cambios. Para la semana que viene pierdes a Javi Marcos. ¿Va justo de fondo de armario el equipo? No. No, no. Al final el número de cambios que haces depende un poco de lo que está viendo dentro. Fíjate, hemos arriesgado mucho, hemos metido en línea tres atrás y bueno, hemos intentado que lo que estaba dentro, pues fuera lo que nos diera soluciones. No estaba mal, no ha habido ningún jugador al que podamos reprocharle nada porque al final es un partido muy competido. Pero bueno, fondo de armario creo que no es decirlo, es demostrarlo y lo llevamos demostrando mucho tiempo ya. Gracias, suerte.